Cuando yo hago un edificio y se diseña un apartamento independiente, yo hago una ley de condominio en donde le pongo reglas a la parte social. La parte social no es de ninguno de ellos. La parte social es un espacio común. Pueden celebrar un cumpleaños de 3 a 7 de la noche y ahí le alquilo mi área social al vecino de aquí que no tiene piscina. ¡Pum! ¿Qué pasó ahí? ¡Ni yo! Hay un elemento muy importante, miren, jugamos el dron. Que una de las cosas muy importantes o una de las debilidades que tenemos en nuestro país en todo sitio es la parte social. Llegamos a apartamentos que normalmente se hicieron con un concepto muy mirando al ingeniero. Cómo el ingeniero, cómo el arquitecto se ahorraba todo y lo hacían tan básico, tan tan sencillo que dejaban de su mano. En el sentido de que yo compraba el apartamento y no tenía un área social. Porque si yo parto del egoísmo, lo voy a hacer tan básico que como es para mí, no me pongo social. Es fundamental porque yo con la terraza yo soy loco. Lógico, lógico. Con la terraza y más en este ambiente, ya cuando cae la tardecita, yo con una terraza aquí yo lo veo oro. Debe de ser así. Ahora, yo busco y busco y busco y quiero rentar un apartamento que yo subo a la terraza y tengo un jacuzzi o una mini piscina, micropiscina, ¿eh? No es una cosa... Y quiero beber un vino allá arriba y fumar un cigarro. No puedo. Porque subo al techo, ¿eh? Denise. Y lo que veo es tinaco, tubo. Entonces, si ya ese techo está hecho, porque ya está hecho. No lo puedo quitar porque es el techo del apartamento. Porque arriba del techo, al final, una piscina es agua y cemento. Al final, una pérgola es agua. Porque yo no pongo una pérgola. Pongo una piscina. Pongo un barcito. Cierro. Hago música porque estoy en un cuarto piso. Y la gente, por lo social, me van a abrazar. Pero no estoy pensando en mí, Denise, sino en los gustos del mercado. Y ellos, viendo que el edificio se hizo en función a ellos, me abrazan y pagan más. No solamente es que paguen. Ahí, David. Alberto, no es que paguen. Es que ellos piensan. Si me voy de aquí para otro, no voy a perder. Porque no tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez cosas en el bolso que me resuelven a mí la vida. Los sociales. Yo veo casos. Hay muchos estudios y todos lo han visto. Está el apartamento hecho. Nuevecito. ¿Ok? Ok. Listo. Le entregan la llave. A ver. Aquí. Y ni siquiera han visto si el baño baja. O si hay agua en la cocina. Los bombillos prenden. Y ya están allá arriba, en la piscina, tirándose fotos. Para mandar por WhatsApp. Para que la gente vea que ellos sí pudieron. Que ahora yo vivía, pero ahora yo soy el don. Don Calderón ahora. Y eso no da la vida. Entonces, si la razón de ser que detona. Yo quiero ese. Es la social. Tengo que meterle mucho oxígeno a la social. Y todo lo otro básico. Entonces, ahora después del COVID, la mentalidad ha ido cambiando. La gente no quiere juntarse en grupo. La gente ya se quedó con eso. Entonces, si mi edificio, el dinero, el chin de dinero que tengo. Poco a poco le pongo en el roof una gotica. No es que el roof le pertenece a Idenis a un apartamento. Le pertenece a todos. Ese concepto. ¿Cómo se manejaría eso? Porque no sé cómo se manejaría esa área social. Por ejemplo, en seis apartamentos. Sí. De cómo aquí en Dominicana se trata eso. Básicamente, las reglas son las siguientes. Cuando yo hago un edificio y se diseña un apartamento independiente. Yo hago una ley de condominio. En donde le pongo reglas a la parte social. La parte social no es de ninguno de ellos. La parte social es un espacio común. Y en el espacio común quiere decir que lo pueden usar ellos como gente de por fuera. Gente de BHD. O sea, yo les digo. Aquí en el roof lo van a usar ustedes los fines de semana. Por ejemplo, a partir de las cinco de la tarde amanecan. Ahora, los días lunes, martes y miércoles. Yo como dueño, ustedes pueden celebrar un cumpleaños de 3 a 7 de la noche. Y ahí le alquilo mi área social al vecino de aquí que no tiene piscina. ¡Pum! ¿Viste? Eso me gustó. ¿Viste? Y lo tiene doble. ¿Qué pasó ahí? ¡Ni yo! ¡Ni yo! Yo lo único que tengo primero fue para los vecinos y ya está. ¿Eh? Así. No, la ley del condominio la hago yo. Porque el edificio es mío. Claro. ¿Tenís? Entonces, ese es una, dos. Desea así, yo estoy consciente cuando vuelvo al dron que si aquí no hay piscina, todos los cumpleaños son míos. Entonces, cada vez que vienen por cumpleaños son míos. Porque la gente va a querer venir aquí a un espacio chiquito todavía. Invitar a 10 familias a desbaratar la piscina allá arriba. Sí. Pero cobré. Pero eso también dice que cuando pongo estos apartamentos cerca de un diamante, porque la que hace aquí en la piscina también me va a coger más valor. Me van a querer pagar más de lo normal. No porque el apartamento tenga más blog, sino por la piscina. Otra cosa. Los parqueos, que voy a poner por aquí adelante, donde los ponga. Ojo. Los parqueos no son de un apartamento. Los parqueos son míos. Yo alquilo el apartamento y aparte le alquilo el parqueo. Allá se hace. Allá se hace. Sí. Allá también se hace. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque entonces se me mueve una señora, Denise, de 80 años, David, que no maneja. Pues ella no tiene que pagar esto aparte. Sino que yo adquilo este parqueo, te lo doy a este apartamento. Y me pagan dos parqueos aparte. O me pagan un parqueo el vecino de aquí, de la casa. Quien me lo pague más caro, tiene su carro adentro. Si no, afuera. No pasa nada. Entonces, voy haciendo del edificio un upselling en muchas etapas. Porque sé que la escasez aquí, el parqueo. Entonces, si uno de estos apartamentos, en algún momento lo coloqué Airbnb. La gente cuando me renta un carro y me viene en un Airbnb, quiere dejar el carro adentro. Porque allá afuera, en España, en Estados Unidos, dicen que tú aquí hay una selva. Que hay muchísima delincuencia. Que hay de todo. Vienen con la cabeza así, mira. Y vamos a estar claros. Ah, sí. Entonces, ah, no, pero una selva. Susana, mire, cuidado. Y uno viene como que, hey, no. Pero por esa condición y por el ego, entonces este parqueo me lo van a pagar aparte bien. ¿Qué está pasando con el apartamento? Me están resolviendo problema uno, problema dos, problema tres. Y así me resuelven diez problemas. Lo otro es la seguridad. Entonces uno dice, ¿cuál es la forma más básica de hacer que algo sea seguro? Es cuando algo psicológicamente es inalcanzable. Aquí abajo, en el primer piso, estamos tensos. Pero si el primer piso sea de parqueo completo y estamos ahí arriba, uf, dejamos la ventana abierta. Porque no hay forma de que se me metan a mí un cuarto piso por una ventana. ¿Verdad que sí? Entonces, la seguridad se deshueve muy fácil. Este es el apartamento. En el primer piso, yo voy a levantar el edificio más de lo normal. Una persona me mide aquí normal, me va a medir un 80, pues yo voy a poner el primer tope de edificio, por lo menos de ahí a ahí, a tres metros. No hay forma. Todo este primer nivel va a ser parqueo y locales comerciales y de aquí para adelante el edificio que me voy a inventar. ¿Me entendieron? Entonces, al subir la altura, ellos que están aquí, ¿cómo se siente? Y mientras más alto el apartamento se va a rentar más, caro. Entonces, ¿qué pasa? En estos cuatro pisos, si se fijan, Denise, a este segundo piso, yo tengo que hacer el techo, ¿eh? ¿Verdad que sí, David? Y a este cuarto piso, obligatoriamente tengo que hacer el piso, ¿eh? Llega un pulso que el piso del cuarto y el techo del segundo es el apartamento del medio. O sea, que este me salió gratis. Cuando yo parto un apartamento por la mitad, esta pared de este apartamento le corresponde a esa y este a esa. O sea, que ahí también me baja el costo. Porque si este piso lo tengo que hacer obligado y este techo también, este aquí va por la casa. ¿Qué pasó ahí? Porque estoy tratando de aglomerar. ¿Puedo ver que miren, ahí se le va a estar bien a todo el mundo? Porque son cosas que no se ven. Yo estoy tratando de uniendo muchos apartamentos, bajando la cantidad de blog. Y si bajo la cantidad de blog, tiene que bajar el costo del dinero. Pero así mismo como bajo la cantidad de blog y uno, apartamento, elementos wifi independientes, parqueo, internet, gas, los paneles solares, todo lo que ustedes quieran. Esta área social, que es el techo del cuarto, también se alquiló al sector. Y entonces, ¿qué pasa? Pongo una publicidad en Instagram, en las redes. No a todo el mundo, sino solamente que le salga en el radio de VHD. La publicidad me sale muy barata porque en este radio a mí me aman. Y mientras aquí no haya piscina en el techo, yo tengo 500 dólares semanales. Hay una teoría que se llama miopía de valor. La miopía de valor dice que las cosas, mientras más escasas, más controlan. Vamos a ver, David. Hoy, yo me paro en VHD, en el sector, ¿verdad? Aquí en Baní. Y tengo calle 1, calle 2, calle 3, calle 4. Cuando vuelo en el Dorón, me doy cuenta que ahí está haciendo vacío. Que somos nosotros aquí, ¿verdad? Y que quizás queda otro por aquí, o ese que yo veo al frente, por aquí está vacío. Y por aquí está vacío, por aquí está vacío. Eso es hoy. Cuando pasa el tiempo, ¿qué va a pasar? Te lo digo ahí. Se llenó, se llenó, se llenó y se llenó. Si eso se llenó y ninguno de los que desarrolló tuvo la idea de monopolizar una audiencia de mercado, quiere decir que el único que tiene ese tipo de apartamento soy yo. Y cuando yo al apartamento le quito un área social, una que es para ustedes, no tienen para dónde coger. Porque los otros, mientras yo les resuelvo 10 cosas, de una a 10 cosas yo estoy resolviendo, los otros nada más les resuelven una. Si yo les quito una y quedan en nueve, quedan igual. Pero yo se lo avisé, siempre con la verdad. Siempre legalmente articulado. Y ahí ustedes, en el mismo entero, no tuvieron que irse para otro lado. Hicieron el apartamento y sacaron dinero. Y si a ustedes en 10 años les toca vender, han sacado un billete a la renta y vendieron cuatro veces más caro. Lógicamente. Por eso, el coche como es de la mutación. La mutación es lo principal. Ahí se ve en el tercer nivel. Ese último piso se debe de mutar para que sea mío al final. Esa área social va a comenzar en función a los gustos de la vida del mercado, pero va a terminar en los gustos míos. Lo que pasa es que el mercado me la pagó a mí. El mercado me la pagó a mí. Los vecinos, en los cumpleaños, me la pagaron a mí. Y yo lo único que hice fue esperar. Antes, la escala del tiempo era algo así, Denise Susano. Hoy, 2020, por ejemplo. Y antes, 1990. Teníamos dinero aquí en el 90. Y al mismo tiempo, mientras pasaba, se encargaba de devaluar eso que teníamos. Si teníamos un millón aquí, en el 90 era muchísimo. Dejé el millón en el banco. No hice nada, por miedo o lo que sea, no tenía idea. Y hoy, con el millón, 2020, no hago nada. El valor adquisitivo de la economía me lo tumbó. Ahora, si yo este millón lo hubiera convertido a bloc, esos blocs que están ahí, ¿verdad? Esa casa que antes valía, el mismo tiempo, sin yo moverme, hace que ahora valga 10 veces más. El tiempo trabajó a la par conmigo. Entonces, lo que tienen que hacer, que meramente, lo que dice la fórmula, es que yo el dinero, que es un pasivo, aunque lo tenga líquido, es un pasivo. Poco a poco, en el tiempo, lo voy convirtiendo a bloc, para que así como va a subir en plusvalía, yo le pueda sacar este billetazo a la renta. Siempre y cuando la fórmula vaya en función a Baní. No a Estados Unidos. No a España. Porque el tema es que cualquier conductor, Susana, lo ve tan convencido a ustedes de que los gustos son por aquí, o lo ve tan convencido a ustedes de que los gustos son por aquí, porque para no ponerle mucha contraria, vamos a hacerlo así. Lo que él está buscando es hacer la parecita que hicieron aquí, el techito, porque está perdiendo el egoísmo. No me interesa que tengan resultados, después que tengan un pasivo del tamaño de este edificio. No me interesa, Susana. Lo que me interesa es yo cobrar. Usted, eso no funciona. Fíjense que en esta ecuación es como nosotros ayudamos al mercado. Me olvido de mi racionamiento y ayudo al que me va a rentar y ayudando al otro, David, las cosas me florecen por otro lado. Pero ayudándolo de verdad. ¿Qué ayudándolo? Que no importa si duremos uno o dos meses más calculando la estructura de lo que va a pasar aquí. Es que tiene que quedar bien. Tiene que quedar bien. Entonces, en papel es muy fácil yo darme cuenta qué tan atractivo es. En papel yo es muy fácil darme cuenta, hacer una publicación, a ver si se rentan. Me he puesto un blog y las rento. Y hago un estudio de mercados real y pongo aquí BHD. Me dame cuenta qué tanto me pueden pagar por el RUF. Porque yo digo que me pueden pagar 100 dólares y si me pagan más. No soy yo que le pongo el precio, es el mercado. El precio va a ser en función al tamaño del problema o de la escasez del mercado de hoy. No a lo que yo crea o David creamos, no.